Hola a las niñas, bienvenidas a mi canal. Para las que no me conocen, mi nombre es Karen y para las que sí, espero tomarme sí durante mucho más tiempo. Y bienvenidas a un nuevo video. Bueno niñas, en este día les traigo un videíto en donde quiero mostrarles algunos peinados que yo utilizo para ir al gimnasio porque ustedes saben que... Gracias. Ustedes saben que a veces vamos al gimnasio y tenemos nuestro pelo por toda la cara, tenemos... este nos estorba por atrás, que tenemos que después de nuevo acomodarnos el cabello y cositas así. Y eso es lo que yo voy a evitar con estos peinados. Bueno, antes tenía el cabello un poquito más corto, también lo tenía hecho capas y bueno, como pueden ver aquí todavía se me salen uno que otro pelito. Pero bueno, de todos los peinados que les voy a mostrar, este es mi favorito, favorito, favorito. Es uno de los que me hago más a menudo. Este bueno, se podría decir que la línea va por el centro, pero bueno, debe ir un poquito más acá. Hay otro que me gusta también que es casi parecido a este y es para las que tienen el fleco. Y bueno, ese también les voy a mostrar cómo se hace. Es casi, casi parecido a este. Me gusta muchísimo recogerme el cabello porque este tiende también a maltratarse muchísimo cuando tú sudas y el sudor tiene contacto con el cabello. Como ustedes saben, el sudor es como un poco entre salado y es por los, este, nuestros poros tienden a abrirse cuando nuestra piel está como caliente. Entonces, este, el sudor obviamente lo has probado porque te ha caído sobre tu boca, de la cara o lo que sea. Y el sudor tiende a ser como salado o así. Entonces, eso también hace que nuestro cabello se maltrate. Así que por eso, la mejor opción para ir al gimnasio es que tu cabello esté totalmente recogido. Entonces, les voy a mostrar algunos peinados, como les dije, pero también les voy a mostrar otros que sí, este, es, tienen un poco de cabello suelto. Y bueno, también no todo el tiempo vas a querer tener tu cabello recogido, pero no es buena idea. Así que bueno, ya dejemos de tanta habladuría y vamos a mostrarles cómo se hacen estos peinados. Bueno, lo primero que vamos a empezar haciendo es desenredando o quitando todos esos nudos de nuestro cabello. Después, vas a tratar de dividir tu cabello, este, en dos secciones iguales. Como pueden ver aquí, no pude hacerlo. Está una sección más, este, grande que la otra. No está la niña por la mitad, pero bueno, no importa. Vas a sujetar, este, un cachito a un lado para que ese cabello no te estorbe. Y vamos a empezar a hacer una trenza francesa. Las trenzas francesas son súper fáciles de hacer. Lo único que tienes que hacer es ir añadiendo un poco de cabello de la parte de abajo al mechón del medio. Como puedes ver aquí, este es el mechón que queda en el centro. Y añadimos un poco de cabello y lo llevamos por la parte de abajo. Aquí está otro mechón de cabello y lo llevas por la parte de abajo. Y así sucesivamente hasta, este, llegar más o menos a una distancia que a ti te guste. Puedes hacerlo, este, todo tu cabello. A mí me gusta hacerlo muchísimo con todo mi cabello. Así ninguna parte, este, del cabello está suelto y no me estorba. En el peinado número 2 vas a hacer exactamente lo mismo. Desenredar los nuditos de tu cabello. Y lo que vamos a hacer es a dividirlo en una sección más ancha que la otra. Este es para las niñas que tienen fleco y quieren hacerse una trenza francesa. Voy a secar la cámara para que puedan ver este más definidamente cómo es lo que hago esta trenza. Lo que vas a hacer es lo mismo del anterior. Vas a ir añadiendo cabello al mechón del centro. Mira aquí, añadas cabello al mechón del centro y lo llevas por debajo. Añades cabello y lo llevas por debajo. Y así hasta llegar a tu oreja y después vas a hacer una trenza normal. Este, me gusta muchísimo porque cuando tienes fleco y no sabes qué hacer con él. Esta trenza te ayuda muchísimo a recoger absolutamente todo tu cabello. Y si es que no pudiste ver cómo lo hice en la trenza anterior, fíjate aquí. Es súper fácil. Este es el mechón que va en el centro. Añado cabello y lo llevo por debajo. Asimismo hago con el otro. Vamos a acercar la imagen para que puedas ver. A ver, yo creo que esta trenza es una de mis favoritas, favoritas. Porque aquí recojo todo mi cabello y no me estorba nada al momento de hacer ningún ejercicio en el gimnasio. Así que fíjate muy bien aquí. Tal vez no me entiendas muy bien explicándote. Pero viendo la imagen lo puedes llegar a entender mejor. Y listo, así es como nos queda este segundo peinado. Vamos al tercer peinado. Y bueno, vas a hacer exactamente lo mismo. Desenredar tu cabello. Pero aquí vas a hacer una coletita media. O sea, vas a tomar solamente el cabello de la parte de adelante. Y vamos a hacer un moño. Vas a enrollar, enrollar, enrollar tu cabello. Y lo vas a llevar este, como ves, entre sí lo enrollas. Tomas una liguita y lo vas a ajustar súper, súper bien. Con ayuda de unos bobby pins, vamos a abrir este chonguito y listo. Es así como nos queda. Si es que no te gusta, es el cabello totalmente recogido en el gimnasio. Vamos al siguiente peinado. Vas a hacer una cola súper, súper, súper alta. Yo la llamo cola de caballo. Y bueno, este también me gusta muchísimo. Bueno, a pesar de que yo tengo un montón de pelitos chiquititos en mi frente. Pero bueno, no importa. Vas a cepillar para quitar cualquier montañita que te quede por ahí suelta. Y con la ayuda de una liguita o una goma, no sé. Vas a sujetar toda esta colita de caballo súper, súper bien. Para que no se nos salga ningún pelito. Este es el peinado más rápido y fácil de la vida. Y bueno, me gusta muchísimo cuando voy a trotar o voy a hacer cardio. Como les dije, yo tengo un montón de pelitos. Y lo único que hago es ponerme una banda de estas que son para el gimnasio. Que tienen como silicón abajo y no se resbalan para nada. Y ato mi cabello y lo sujeto muy bien. Y listo. Es así como me queda este peinado. En este peinado vas a tomar como base el anterior. Y lo único que vas a hacer es hacer una trenza totalmente normal. Si es que no te gusta que tu cabello esté suelto. Vas a hacer la trenza cotidiana. Vas a atarla con una gomita. Y listo. Es así como hacemos este peinado. Para el siguiente peinado voy a utilizar la gomita que les mostré antes. Y lo que voy a hacer es una coleta súper, súper alta. O un, yo qué sé, una cola. Pero no la voy a atar. Lo que voy a hacer es voy a mostrarles como un moño o un chonguito no tiene que ser tan aburrido en el gimnasio. Y también nos sirve muchísimo cuando vamos a hacer cardio o algún tipo de pesa. Yo qué sé. Vas a hacer un chongo normal. Vas a abrirlo un poco. Y con la ayuda de bobby pins vas a asentarlo un poquito para que no se te vea tan parado. Y listo. Vas a subir tu goma para esos pelitos que se paran por ahí. Bueno, yo tengo un millón de estos. Y listo. Es así como nos queda este look. A mí me encanta muchísimo cuando estoy de apuro para ir a hacer mi rutina de gimnasio. Y bueno, niñas, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado muchísimo. Como pudieron ver, empecé con un peinado y terminé con otro peinado. Pero bueno, eso es lo de menos este. Quería pedirles mil disculpas por la iluminación que tengo ahorita. Solamente estoy haciendo los videos con la luz en frente de mí. O sea, con la luz del sol. Y obviamente estos días han estado súper, súper, súper oscuros. Súper nubladísimos. He querido grabar durante muchísimos días. Pero no he podido hacerlo. Así que estoy súper decepcionada de esto. Pero bueno, no importa. Yo sé que ustedes van a entender que la luz no es la adecuada. Y todavía no he comprado los focos blancos para mi luz. Compré unos que netamente estaban amaridos. Y bueno, tampoco les puedo grabar con esos. Pero bueno, no hay pretextos para dejar de grabar. Y bueno, hoy quería decirles que les tengo una súper, súper, súper sorpresa. Yo alrededor de un año más o menos cambié mi alimentación y muchas cosas. Bueno, en videos anteriores yo les he contado cómo ha sido mi cambio. Igual de, este, tengo mi canal de vlogs. Y ahí les cuento todo lo que como diario, cómo es mi rutina de ejercicios y muchas cosas más. Y obvio cómo es mi vida aquí. Ay, siento que la luz se me cae. Pero bueno, este, bueno, no quiero hacer muy, muy, muy larga esta, esta sorpresa. Pero bueno, este, esto es un sorteo. Un sorteo y quiero, este, hacer este sorteo porque quiero que ustedes se sientan motivadas. Así como yo también me sentí motivada para hacer, este, mi cambio de vida. Para empezar una vida más saludable. Y bueno, este, como el título de este video se trata de peinados del gym. Yo quise hacerles este sorteo que se trata... Se trata de que voy a escoger a una niña, voy a escoger a una chica, este, que tenga muchísimas, muchísimas ganas de cambiar su forma de alimentarse, su forma de, yo qué sé, de ir, de tener una vida más saludable y muchas cositas más. Entonces, este, el, el premio será el que yo me voy a poner en contacto con la persona que gane. Ya también pueden participar los hombres porque como ustedes saben, yo tengo mi novio y mi novio también es fitness, pero él no le gusta nada de videos ni nada de esas cosas. Pero ya lo estoy motivando para que quiera hacer o abrir su propio canal. Pero bueno, este, voy a escoger a una ganadora, este, lo voy a hacer por un sistema que es súper, súper conocido, que es Rondon. Y bueno, este es el que me ayuda a elegir al azar a la ganadora. Pero bueno, este, quiero decirles las reglas para poder participar en esto. Tienes que estar suscrita a mis dos canales, que es este y en mi canal de vlogs, que les voy a dejar el link en la partecita de aquí abajo. La ganadora la voy a dejar anunciada en la parte de aquí abajo, en la cajita de información y también en un post en mi Instagram. Así que corran, 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 vayan a participar en mi Instagram. Para tener el doble de chance, solamente tienen que, este, comentar una sola vez aquí abajo, en este video, este, de dónde eres, cuál es tu nombre, cuántos años tienes. Y si es que eres menor de edad, este, pedirles permiso a tus papás para yo poder, este, como que, no sé, que recibas este premio. Yo me voy a poner en contacto con la ganadora y voy a explicarle de todo cómo se trata. Este, vas a tener gratis dos semanas de, como, de seguimiento. Vas a tener gratis dos semanas de una dieta. Vas a tener, este, gratis una, voy a darte una charla sobre, sobre, no sé, vía Instagram, Facebook, no sé, Whatsapp, lo que sea, este, como ustedes saben, ya se pueden hacer videos llamados por ahí. Así que, esta es la mejor forma y la forma más fácil en donde yo te voy a mostrar y te voy a regalar dos, dos, dos rutinas de ejercicio para dos semanas. Este, o sea, va a ser una, un entrenamiento no personalizado porque no puede estar ahí contigo con la que gane, pero sí va a ser un mega, mega, mega cambio de vida para ti. Puedo darte consejos, puedo responder todas tus preguntas de cómo yo inicié, este, mi cambio. Yo les voy a dejar, este, una foto por aquí de cómo yo era antes y cómo, este, estoy ahora. Me faltan muchísimos años, muchísimo camino por recorrer. Recién estoy en el nivel 0.5 de 100 escalones que me faltan, este, pero sí, he aprendido muchísimo sobre esto. No soy experta, no soy doctora, no soy master fitness ni nada de eso, pero con lo que yo sé, con lo que he aprendido, puedo ayudarles a muchísimas de ustedes. Si es que tienen preguntas o cualquier cosa, déjenme en la parte de aquí abajo y no quiero hacer más largo este, este fin del video. Y espero que les haya gustado muchísimo los peinados. Les juro que, este, sirven muchísimo porque a veces ya no queremos ir con el pelo por todos lados de nuestra cara. Pero bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado muchísimo. No se olviden de suscribirse a mi canal, este principal y a mi canal de vlogs. Y nos vemos en mi próximo video. ¡Las amo! ¡Besos!